Tenemos entrevistas y de verdad nos preocupa ver todos los días en los medios de comunicación hablar de violencia hacia las mujeres, de casos de feminicidio lamentablemente, de denuncias que se están presentando y decimos tenemos la mejor de las leyes, una normativa muy avanzada, la 348 se la socializa, pero algo pasa porque la cantidad de denuncias no está similar al proceso en sí, a las sentencias ejecutoriadas que se tengan ya después de todo este proceso en tema de violencia hacia las mujeres. ¿Qué está pasando en esto? Hoy había un evento del Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Pasa, y nos daba el siguiente reporte, el 55% de las denuncias son rechazadas por instancia del Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿qué ocurre aquí? Entonces se están denunciando pero se rechazan las mismas y no llegan a investigarse y estamos hablando todos los días de conocer más casos de violencia hacia las mujeres. Entonces hay elementos que de verdad se tienen que analizar. Hoy está con nosotros Tania Sánchez, ella es directora del Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Pasa, a propósito de esto que veíamos esta jornada. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, agradecer a Viayala, a tu programa y bueno, también a la audiencia. Y bueno, como lo comentabas, hoy hemos estado presentando una investigación que se ha desarrollado en el municipio del Alto y en el municipio de Santa Cruz. Nosotras venimos implementando un proyecto con el apoyo de la Unión Europea para identificar esto que tú decías, qué es lo que está pasando para que en el país se diga que todavía existe impunidad, que una mujer que ha sido víctima de violencia y que ya de hecho se anima a denunciar, a decir basta, ponerle un alto, no encuentra la respuesta necesaria de parte de las instancias públicas. Y bueno, dijimos y nuestra tarea también, el identificar o el ratificar también los nudos, los cuellos de botella en la implementación de la ley 348 y en las distintas instancias. Tú sabes que desde ya la implementación de la ley, ya van casi 6, 7 años de implementación de la ley, desde varias iniciativas de sociedad civil, entre ellas la Alianza Libre Sin Violencia, nosotras acá en La Paz, Casa de la Mujer en Santa Cruz, por ejemplo, hemos venido desarrollando distintas acciones, igual la cooperación internacional, por fortalecer, por contribuir también a que las distintas instancias de la ruta de atención, prevención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, efectivamente cumplan con eso que dice la ley. Somos de los países con lo que tú decías, una legislación de avanzada, la constitución política es guau, ¿no? La ley 348, lo mismo, la ley 348, y a propósito de la ley 348, cada una de las instancias, Fiscalía, FELC-CB, SLIMS, IDIFS, LOCICPLU, etc., han desarrollado protocolos también de atención para aplicar la ley. Y lo que nosotras en investigación y en estos hallazgos y lo que se ratifica, que se ha ido identificando, es, por ejemplo, que los tiempos procesales, ¿no?, son los que presentan un mayor problema. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que ya sea el SLIM, la FELC-CB, un CICPLU donde una mujer se anima a denunciar, todos los casos llegan a Fiscalía. A la Fiscalía. ¿No? Y según la investigación y, bueno, los datos también que la misma Fiscalía ha puesto a consideración de la población, el 2017 a Fiscalía llegan alrededor de 27 mil, 27 mil... Denuncias, ¿no? 23 mil 700 denuncias, ¿no? De estas 23 mil 700 denuncias, cuando ya vemos la estadística de qué pasaron con estas denuncias, 13 mil han sido rechazadas, alrededor del 55%. Y de este restante, alrededor de 251 denuncias han llegado a tener una sentencia. El 2018, Fiscalía o el Ministerio Público presenta unos datos que se han recibido alrededor de 400 mil, o 40 mil denuncias, perdón, de las cuales el 1% tiene sentencia. Entonces, ahí decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Y conversando con fiscales, conversando con personeros de la FELC-CB, los mismos Slims, nos dicen, claro, llega a Fiscalía el tema de la denuncia, ¿y qué es lo que pasa? Un fiscal al día, en Santa Cruz, uno de los fiscales nos comentaba, yo atiendo entre 10 a 15 casos al día. Y no es solamente la atención, tengo que armar y promover la investigación de esos casos. La investigación implica el contacto con la FELC-CB, el recuperar los certificados psicológicos, los certificados del IDIF, armar el caso para que éste llegue a juzgados. Juzgados que, además, tú sabes, existen en el país 16 juzgados especiales, ahora en enero recién se ha implementado uno más en Cochabamba, en cuatro departamentos de nuestro país. Entonces, hay una sobrecarga procesal en los funcionarios, en Fiscalía, en FELC-CB, en los Slims, frente a la gran demanda de atención de estos casos. Y esto nos lleva a pensar y a también cuestionar qué es lo que está pasando para que efectivamente se haga o se responda a las necesidades de la población, cuando la problemática de la violencia no es un problema de las mujeres, es un problema para las mujeres, es un problema de salud pública. Y es lo que tú dices, todos los días estamos oyendo sobre noticias de violencia contra las mujeres, este caso tan horrible en Santa Cruz sobre el tema de la manada. Y ahí mismo nos decimos y nos preguntamos qué pasa cuando hay un hecho y ha pasado alrededor de un mes y medio, no hay ninguna sentencia. Y es lo que te digo, o sea, qué pasa en el momento de la investigación. Si hemos, tú has estado siguiendo el caso, la opinión pública también, uno de los temas es que las pruebas no son suficientes. Entonces, quién es el que se ocupa o quiénes son los que se ocupan de recuperar esas pruebas y qué es lo que se necesita para la recuperación de esas pruebas, desde el hecho de la infraestructura necesaria para precautelar la prueba, los insumos químicos, personal especializado para eso. Y eso se repite en la mayoría de los casos. Entonces, realmente la impunidad y este tema de los tiempos procesales, la sobrecarga procesal, la falta de especialización también de los distintos personeros, de las distintas instancias de la ruta de prevención y de atención, sanción de la violencia, son estas dificultades que hacen que efectivamente se implementen nuestra legislación, que es de avanzada, y los protocolos que han desarrollado cada una de estas instancias. Mira, Tania, nos has tantos datos que de verdad son mil y mil cuestionantes que uno tiene, porque estamos hablando de una cantidad de personas que nosotros convocamos y decimos denuncien, denuncien, ahí está la línea que se ha habilitado, incluso están las instancias, pero llegamos de 40 mil denuncias a un 1% nada más de sentencias que lleguen en juzgados. Entonces, hay un cuello de botella que nos mencionabas. Y mira, de estas denuncias que han sido presentadas, al ser rechazadas, pues vuelven, desisten y llega, y tienes que volver a la misma instancia donde tú tienes un entorno, entorno de violencia. Pasa por varios temas, parece por fortalecer, por buscar, y son todas las instancias en realidad. Y la preparación misma también considero, porque a veces el tratamiento al recibir una denuncia no es el adecuado. Sí, son varias causas lo que tú dices, y es una cadena. En cadena porque lo mismo pasa en los servicios legales integrales, que se necesitan equipos técnicos especializados, el apoyo psicológico, las trabajadoras sociales, los abogados, en la misma FELC-CV, donde se tiene que hacer además contención a la víctima. Y hay muy buenas prácticas también que se han identificado, por ejemplo, en el alto, el caso de que la FELC-CV trabaja conjuntamente con promotoras comunitarias, que son mujeres que han sido también víctimas de violencia y que se han capacitado, que están además certificadas por el Ministerio de Educación, etc., y que ellas hacen también un soporte a estas otras mujeres. Sin embargo, estos avances, que efectivamente no podemos negar que hay muchísimos avances, que muchas mujeres ya se animan a denunciar, no se ven reflejados al final en la sentencia o en la respuesta que las mujeres están buscando. Y esto, entendemos, pasa por una mayor asignación de recursos en todos los niveles, mayor optimización también de estos recursos, porque hay instancias, municipios, gobernaciones, de acuerdo a la legislación, tú sabes que deben asignarles recursos, han estado asignando estos recursos, pero también la articulación entre las distintas instancias que son responsables de la atención y la sanción de la violencia contra las mujeres, a veces no están articulados. O lo que hemos identificado, tenemos tan buenos protocolos, todas las instancias tienen unos protocolos excelentes, pero la capacidad humana, la de la infraestructura, la de los recursos necesarios para que al final estos protocolos se apliquen no son suficientes. Entonces, es necesario repensar en qué hacer, cómo hacerle frente a esto y cómo mirar este primer pasito donde una mujer, sea el caso que fuese, ha ido, ha presentado su denuncia y tiene que ir ella además a insistir al investigador, al fiscal, a revisar si es que se ha recuperado la prueba, si es que han dejado una citación o lo que fuese. Mientras sigues en la situación de violencia. Y es el costo también individual para ella, ¿no? Nosotras haciendo entrevistas también con algunas de estas mujeres, veíamos cuánto le cuesta a ella en términos de costo monetario, el sostener una denuncia. Si ella se anima entre el primer mes, que es este proceso de la denuncia, una semana, la denuncia, el ir, el pasaje, lo que hay que pagar y demás, gasta alrededor de 1.500 bolivianos, sin contratar un abogado. Los seis primeros meses que ella está haciendo, además, el seguimiento al caso, que tiene que contratar y a un abogado, porque si bien los CISPLU y demás lo hacen atención de oficio, aún así, muchas veces, se recurre a un abogado particular, llega a gastar alrededor de 15.000 bolivianos, necesita para sostener esa denuncia. Abogado por la denuncia. Y todos los costos, el tiempo, su trabajo, la comida para ella, los niños, etc., entre que tiene que ir, buscar, estar. Y claro, la sobrecarga también de los investigadores en la FELC-CB, de los mismos fiscales, hace que muchas de ellas o desistan, déjenle el caso, o al final es, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar un trabajo para comer, tengo que ver a mis niños, menos, entonces, lo dejo y hay toda esta parte de, bueno, mejor me aguanto, o la presión social también de la familia, la presión de la sociedad en general, por todavía esta noción de que la violencia es un tema privado, ¿no? Y la naturalización de la violencia. Es decir, aguantate, ¿para qué vas a hacer problemas? Imagínate qué va a pasar con tus niños, ¿no? O sea, hay todavía muy fuerte eso, y es por eso que se necesita también contención y realmente mirar el problema de una forma integral, ¿no? Y bueno, esperamos que el estudio que hemos desarrollado en una primera fase y que pretendemos profundizar muchísimo más, contribuya a que cada una de las instancias de la ruta de atención de la violencia vea también cómo solucionar estos temas, ¿no? Ya en el alto y con la fuerza de lucha especial en contra de la violencia, estamos articulando, hay una apertura también de estas instancias por decir, bueno, sí queremos mejorar, pero existen ciertas limitaciones, lamentablemente la limitación más grande es el presupuesto en términos de contratar mayor personal, mejorar los ítems, fortalecer las capacidades de este personal, mejorar la infraestructura, mejorar también los insumos que se necesitan para emprender una investigación. Pero se tiene que trabajar, se tiene que ir, pues poco a poco, ir subsanando esto para tener, pues, una justicia más acelerada conforme a la ley que tenemos y los resultados que estamos esperando y estamos diciendo no naturalicemos la violencia. Y si denuncie, pero esto tiene que ir acompañado de este tipo de políticas. Tania, quiero agradecerte por habernos acompañado, es muy importante lo que has mencionado y en esto creo que trabajamos todos, ¿no? Estamos vinculados con el compromiso de todos los sectores de la sociedad de estar relacionados en este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, para nosotras y el compromiso también del Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Pasa, continuar aportando desde la identificación de estos problemas, pero también aportando, planteando soluciones y que, como tú dices, creo que existe la apertura para que podamos seguir avanzando. Y bueno, también agradecer al canal, a los medios de comunicación, que son unos aliados importantes en esta lucha por decir basta de violencia, basta de la impunidad. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sin duda alguna. Gracias, Tania, por habernos acompañado. Nosotros vamos a una pausa, 22 horas con 51 minutos y ya retornamos.